Anchor de naruja ¿dónde hay granada, bro? ¡Lo boo no, morí me hicieron mierda me hicieron cag scratching No, este bueno es un Navy Seals. Este bueno es Navy Seals, loco. Cago. Conchito mare. Pura, que hueón. Yo le di. Oh, esa idea que ya no tenía bala, hueón. Que hueón, cuidao. Oh, me mandé una triple de una bala, creo. Real? Oh, conchito mare, viene más que la mierda. Seguí fue el video. Oh, he matado muchos en un solo rato. ¿Te digo gastos, Y.V.I.? No sé. Once, once. No, 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 no sé. Por detrás, por detrás. No. No, hueón. No, porque no, estoy rodeado. Che, tu mare. Me mataron. Puta, me están rostizando, hueón. I am so nervous. Mira. Estoy. Estoy en mi punto. Estoy jugacito. Estoy ahumadito, hijo. Se come una lonjita. Oh, hueón, deja de quemar, tío. No, no, no. No estás enfermo, hueón. No, hueón. Qué mierda te pasa. Me maté. Limpio. Oda, que soy bueno, moncheto. Madre. ¡Suscríbete al canal!